Lucha Libre Demostrar lo que yo viví cuando fui niño. Demostrar esa lucha libre de la raza de lona, a cuerpo a cuerpo. Este respeto que la afición tenía hacia los luchadores. Si tú ibas por la calle y sabías que te ibas a encontrar un luchador, te hacías un lado y no querías problemas. ¿Por qué? Porque sabías de la calidad, de la técnica que tenían, del profesionalismo que ellos tenían. Entonces, como loco aficionado, como loco coleccionista, pues me junto con otros locos para tratar de hacer este tipo de eventos. Tratar de soñar y ver que la lucha libre puede ser aún más de lo que ya conocemos. Para mí, de verdad, es un privilegio que a través del señor Okumura y New Japan podamos tener este tipo de alianzas. Es para mí un privilegio que el Consejo Mundial de Lucha Libre, que el señor Salvador Lutero, confíe en mí para llevar a hacer estos eventos y que además estos eventos no solo se queden en funciones de lucha, sino también en la parte cultural, en la parte de exhibición de la historia de la lucha libre. Vienen muchos proyectos, se van a cumplir 90 años de la instauración de la lucha libre en México. Y qué mejor que celebrarlo que haciendo funciones de lucha libre, que haciendo exposiciones, que haciendo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta función, nosotros ya sabíamos de la gravedad de la enfermedad de Lucas Robeta. Ya habíamos hablado con ella y estaba muy contenta de que le hiciéramos un homenaje en la Arena Coliseo con sus amigos luchadores. El tiempo nos ganó, la enfermedad se la llevó, pero esa exhibición sigue. Y espero que se den todas las sinergias para que ese 18 de agosto de la Arena Coliseo, todos juntos, luchadores, aficionados, apasionados, locos de la lucha libre, ponemos su nombre y le agradezcamos todo lo que dio por la lucha libre. Gracias. 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 Gracias.